Resulta que además de las variaciones de pisada que ya te comenté sobre pronar o supinar, hay análisis de lesiones en función de si se aterriza con el talón, con la zona media del pie o con la zona frontal, prácticamente con los dedos. En este momento hay evidencia limitada que indique que un tipo de pisada de estos estilos sea más dañina que otra. Quienes reportan que es mejor aterrizar con la zona media del pie dicen que cuando aterrizas con el tobillo se pone un estrés adicional en las rodillas y además te estás deteniendo a ti mismo parte del momentum que llevas con la inercia del correo. Por otro lado, si aterrizas sobre tus dedos tienes una especie de rebote y se considera que esta es una manera ineficiente de correr. Diversos estudios entre corredores de maratones muestran que la mayoría de ellos de hecho están acostumbrados a aterrizar con el tobillo, pero lo hacen en una fase en el ciclo de su corrida en la que tienen la rodilla ligeramente flexionada y no con la pierna completamente estirada como cuando caminamos. Una revisión sistemática de 10 estudios sobre este tema concluye que aumentar la frecuencia de pisada, reduciendo al mismo tiempo la distancia de tu zancada, parece reducir la magnitud de diversos factores biomecánicos que se asocian con lesiones de corredores. ¿Por qué parece tan difícil concluir en una sola cosa concreta? Hay muchas variables involucradas en la biomecánica de la pizarra. Te voy a mostrar algunas de estas variables que están asociadas al largo de tu zancada y a distintos momentos del ciclo del correr, que de hecho tú mismo podrías analizar en ti si te grabas. Si medimos el ángulo del pie con el que aterrizan quienes lo hacen con el talón, no es que tengamos un ángulo crítico arriba del cual sistemáticamente todos los corredores presentan un problema. Sin embargo, se considera que un mayor ángulo está asociado con un momentum mayor en la extensión de la rodilla. Esto quiere decir que la rodilla absorbe más energía recibiendo mayor fuerza de la reacción vertical contra el suelo, frenando más el impulso que tenemos al correr. Pero cuando corremos hay muchos elementos asociados y esta solo es una de las variables que no puede determinar por sí sola si vamos a tener una lesión. También se puede evaluar la alineación de la tibia al aterrizar. Puede ser extendida, vertical o flexionada. Para corredores que sufren dolencias derivadas del impacto, no se recomienda la posición extendida. La vertical o flexionada facilita la disipación de la energía por la flexión de la rodilla. Otra variable es la flexión de la rodilla. Una flexión menor a 40 grados está asociada con algunos subgrupos de personas que presentan dolor patelofemoral. Una variable más a considerar es la extensión de la cadera. Aunque no necesariamente hay una correlación entre una persona con una zancada larga o corta y una extensión particular. Parece que hay distintos mecanismos con los que los corredores de extensión reducida compensan esto. También hay quienes miren qué tanto se mueve el centro de masa en sentido vertical. Se dice así en la literatura, pero el centro de masa no se puede ver en un video, se tendría que calcular, así que lo que se hace en realidad es que le ponen un indicador en alguna posición en la cadera al corredor y ven durante el ciclo de la corrida qué tanto se mueve en posición vertical, del punto más alto al punto más bajo. Se correlaciona que un mayor desplazamiento tiene un mayor impacto vertical, un frenado mayor del impulso al correr y es una manera menos eficiente de hacerlo. En fin, el asunto es que si tienes dolencias vayas a revisarte y si tienes curiosidad puedes hacer un pequeño análisis con estas variables que te acabo de mencionar para que veas cómo te mueves al correr. Algo que sí puedes hacer tú mismo, dado que de todas maneras en literatura no hay una conclusión concreta de un estilo o técnica de correr superior a otro, es que si prefieres intentar esto de aterrizar con la parte media del pie, cuides el largo de tu zancada. A una buena velocidad se recomienda que tu cadencia vaya entre 170 y 190 pisadas por minuto. Una zancada más corta te permite aterrizar en la misma dirección en la que está tu rodilla y favorece aterrizar con la zona media del pie, de manera que cuando tocas el piso estés en una posición más cercana a tu centro de gravedad. Música La próxima semana te voy a platicar un poquito sobre relaciones entre el ritmo cardíaco, actividades aeróbicas, anaeróbicas y un poco sobre el consumo de calorías. Probablemente, si alcanzo, revise también algunos análisis que hay sobre qué tan útil es o no hacer estiramientos. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos, acompáñame aunque no te llegue un aviso. Gracias y hasta pronto. Recuerda hacer ejercicio. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.